¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Ya estamos aquí de nuevo chicos! ¡Qué emoción! Y adivinen qué vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender un nuevo sentido. Chicos, recuerden que estamos conociendo los sentidos. Y nosotros tenemos cinco sentidos, ¿verdad? El sentido de la vista, del olfato, del gusto, del oído y del tacto. Pero antes de conocer el sentido que hoy vamos a trabajar, vamos a escuchar esta linda canción. Si nos paramos y vamos a cantar todos juntos a la voz de tres. Uno, dos y tres. Vamos a escuchar esta linda canción. Mi cara, mi cara, pueden ser muchas muecas. Mi cara, mi cara, yo te voy a enseñar. También tu carita puede ser muchas muecas. Hagámoslo juntos, nos vamos a divertir. Si me pongo molesto. ¡Horriba, ca, 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 ca! Si me siento muy triste. ¿Cómo me voy a dormir? Mi cara, mi cara, puede ser muchas muecas. Mi cara, mi cara, yo te voy a enseñar. También tu carita puede ser muchas muecas. Hagámoslo juntos, nos vamos a divertir. Si algo está muy rico, hace... O algo huele feo. Si quiero decir no. No, 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 no. Te mando muchos besitos. Mi cara, mi cara, puede ser muchas muecas. Mi cara, mi cara, yo te voy a enseñar. También tu carita puede ser muchas muecas. Hagámoslo juntos, nos vamos a divertir. ¡Muy bien, chicos! ¡Aplausos! ¿Me gustó la canción? ¿Sí? ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a conocer el sentido de hoy. El sentido del olfato. ¡Oh! El sentido del olfato. ¿Y qué órgano de mi cara trabajará en el sentido del olfato? ¡Muy bien! ¡La nariz! La nariz es quien trabaja como sentido del olfato. Chicos, ¿ustedes sabían que hay olores agradables y desagradables? Como también olores fuertes, ¿verdad? ¡Muy bien, alguien! ¡Muy bien, alguien! ¡Vienen que tengo aquí! ¡Ajá! ¡Mi cajita, chicos! ¿Qué habrá aquí en la cajita de la misa? Vamos a ver qué puedo ver. Veo muchas cosas. Vamos a ver qué hay. Muy bien. ¡Miren, chicos! ¡Es una crema de cuerpo! ¡La crema de cuerpo! ¡Uy! ¿Qué será? ¿Agradable? ¡Muy bien! ¡Es agradable! ¡Muy bien, chicos! Vamos a ver qué más encuentro. ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Es el perfume! ¡Como el perfume de mamá! ¡Mmm! ¡Qué agradable, chicos! Utilizo mi nariz para oler. ¡Es agradable! ¡Es un olor muy agradable! Seguimos buscando en la cajita de la misa. ¡Y miren lo que encontré! ¡El talquito de papá! Cuando papá se baña, se pone muy guapo, chicos. ¡Se echa el talquito y cómo olerá! ¡Muy bien! ¡Un olor agradable! ¿Sí? Muy bien. Seguimos buscando en la cajita. ¡Ay! Y miren que encontré el jabón de tocadoras que utilizas para bañarte. ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay! ¡De color rosa! ¿Y será agradable? Sí, es un olor agradable. ¿Y cómo lo sé? Porque lo puedo percibir aquí con mi nariz. Puedo percibir el olor agradable. ¿Sí? Muy bien, chicos. Siguiente. A ver. ¡Ay! ¡Encontramos por aquí! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Encontré un alcohol líquido! ¡Ah! ¡Qué olor tendrá! ¿Será agradable? ¡Mmm! ¡No creo que sea agradable! ¡Será fuerte! ¡Desagradable! Sí, porque es muy fuerte y es peligroso. Ustedes no deben abrir esas botellitas. ¡Ojo, chicos! ¡Seguimos! ¡Uy! Encontré algo que utiliza la mamá en la cocina. ¡Ah! Cuando papá prepara la deliciosa ensalada. Es una cebolla. ¿Qué olor tendrá esta cebolla? Tiene un olor fuerte, ¿verdad? A algunas personas no les gusta el olor de la cebolla. Pero es muy importante comerla, ¿sí? Es muy nutritiva. Muy bien, chicos. ¡Seguimos! ¡Ah! Por aquí. ¡Ah! ¡Miren lo que encontré! ¡El alcohol en gel, chicos! ¡Qué es tan importante ahora, ¿no? Para estar siempre con las manos muy limpias. Pero, ¿qué olor tendrá? Tiene un olor fuerte. Tiene un olor fuerte, ¿verdad, chicos? Hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos el alcohol en gel. ¿Quién más encontró el anís por acá? ¡Ah! Encontré unas imágenes. Miren, una flor. La flor tiene un olor muy agradable. Y también es bonita porque tiene muchos colores. Da mucha alegría a las flores, chicos. A ver, ¿qué más tenemos? ¡Uh! Tenemos acá la imagen de algo también que mamá utiliza todos los días cuando prepara los alimentos. Es una cabecita de ajos. ¡Ay! ¿Cómo es el olor del ajo? ¿Será agradable? ¡Ay! ¡Qué rico huele el ajo! No, ¿verdad? Es un poquito desagradable. Es fuerte. Y si se le quema la mamá, peor todavía. Entonces, es un olor fuerte, ¿verdad? ¡Fuerte! Y por último encontré la imagen de algo desagradable. ¿Qué será? ¡Ay! El tacho de basura. Miren, hay cajas de leche, botellas rotas, cáscaras de verduras. Hay desperdicios de pollo de carne. Miren, ¿cómo será el olor de este tacho de basura? ¡Oh! Es agradable, chicos, ¿verdad? ¡Ah! Muy bien, vamos a dejarlo por aquí entonces. ¡Y muy bien, chicos! Hoy hemos conocido el sentido del olfato. ¿Sí? ¿Y quién trabaja en el sentido del olfato? ¡La nariz! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué interesante nuestra clase, ¿verdad? Espero que les haya gustado mucho. Y vamos a cantar la canción siempre en casita, ¿sí? De la carita. Y conmigo será... Hasta la próxima. Les mando muchos besitos. ¡Adiós, chicos! ¡Muy bien, chicos! Ahora tenemos la tarea del sentido del olfato. ¿Sí? Vamos a buscar la siguiente página del libro de atención y consecución. La página número 27. Vamos a observar la imagen. Vamos a describir lo que observamos. Y vamos a completar esta imagen, chicos. ¿Qué parte es agradable? Recuerden que con el olfato nosotros podemos percibir olores agradables. Como el de las flores, de las planetitas. ¡Muy bien! Hacemos esta hojita como olores agradables. Y en la siguiente hojita, en tu cuaderno, mamita, vas a ayudar. La nariz, con el título, el olfato, dibujamos una nariz. Yo sé que te va a salir mejor, mamita, papito. Y abajo dos recuerdos. Vamos a agregar unos olores desagradables. Y aquí vamos a dibujar con una garita triste. ¡Muy bien! Ahora, sí, chicos, vamos a trabajar. Está picando tan deprisa, es la canción de la risa. Está picando tan deprisa, es la canción de la risa.